Solo tienes unos días. Te dije que reconocieras tus limitaciones. No pienso volver al contrabando. ¿Conoces las reglas, no? La familia es la familia. Yo sé lo que hago. ¿Quieres confiar en mí? No nos pasará nada. ¿Dónde está Kate? Eres muy guapa. Si vuelves a mencionar a mi mujer y mis hijos, te mato. Eres hombre muerto. Contrabando. En Cosmopolitan. En Cosmopolitan.